Congresistas demócratas y republicanos de Estados Unidos calificaron de cortina de humo y desprecio a la comunidad internacional la propuesta de reforma electoral impulsada por el régimen de Daniel Ortega de cara a las elecciones generales de noviembre del presente año. En un comunicado bipartidista publicado este viernes 16 de abril, los congresistas declaran que las reformas propuestas por los diputados al servicio de Daniel Ortega muestran desprecio por las modestas solicitudes hechas por la comunidad internacional en referencia a las demandas de la Organización de Estados Americanos, de Estados Unidos y de la Unión Europea, que solicitan condiciones que garanticen comicios justos, transparentes y observadores en el país. Los congresistas criticaron que, en lugar de cumplir con los compromisos de implementar reformas democráticas, Ortega ha impulsado nuevas leyes que amplían su control. Además, subrayan que la comunidad internacional debe unificarse para afirmar que la comunidad de la inhabilitación de cualquier candidato de la oposición por parte de Ortega y sus cómplices, las restricciones a la participación de los partidos de oposición o la falta de acceso pleno de los observadores internacionales durante la totalidad del proceso electoral cruzaría una línea roja. La policía del régimen de Daniel Ortega agredió a periodistas que se disponían a dar cobertura a una conferencia de prensa de la Unidad Nacional Azul y Blanco en un hotel capitalino este viernes 16 de abril. Los policías agredieron a José Abraham Sánchez y Erasmo Hernández, ambos de Canal 10, a David Quintana del Boletín Ecológico, a Noel Miranda de Artículo 66 y a Marcos Medina junto a su camarógrafo de Canal 12. Al entrar al lugar donde se realizaría la conferencia de prensa, efectivos policiales requisaron de manera inusual a los comunicadores que se dirigían a ejercer su labor periodística. Incluso hubo quejas de que los policías estaban tocando de más a algunos profesionales de la información, a los que también les profirieron ofensas verbales. El cantante y predicador evangélico Dani Berridos violó el octavo mandamiento de la ley cristiana que manda a no mentir. Luego de decir que había cancelado su participación en el concierto que organiza el boxeador y fanático sandinista Román González, el artista evangélico arribó sorpresivamente al país para dicha actividad. Berridos habría mentido desde el inicio o finalmente la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo logró torcer el brazo y, según medios oficialistas, llegó a Nicaragua para participar en el concierto que está previsto para este sábado 17 de abril, justamente en la víspera de cumplirse el tercer aniversario de inicio de la rebelión social del 2018. El aspirante presidencial por la oposición, Juan Sebastián Chamorro, desafió la vigilancia de la dictadura y la mañana de este 16 de abril se fue a la calle a correr y protestar portando una bandera azul y blanco que le fue arrebatada por efectivos policiales que lo persiguen constantemente. En su protesta, el precandidato hizo un llamado a la población a la resistencia cívica y pacífica, a salir a las calles y tirar algo azul y blanco este fin de semana y el lunes 19 de abril quedarse en casa en el paro ciudadano, al tiempo que llamó a toda la oposición a que salgan a protestar porque las calles son del pueblo y no de la dictadura. Síganos en nuestras redes sociales e informes en nuestro sitio web www.articlos66.com Les informó Javier González